¡Alecí! ¡Alecí! ¡Qué quiero! ¿Eh? Soy americano. ¿Yuma? ¿Yuma de la Yuma? El señor Elía está aquí conmigo en la embajada para el encuentro con el comandante. Yo necesito que tú me hagas un muro aquí bien amplio para poner la virilidad. ¿Y tú quieres eso para esta noche? Sí, para esta noche. Si necesitas algo, pregúntame. Estoy dispuesta a empezar una nueva vida contigo. Voy a dejar a mi pereja. ¿Puedo ser un problema? ¿Puedo ser un problema? ¿Qué? Sí, señor. ¿Puedo ser un problema? Todos tienen un problema. ¿Puedo ser un problema? ¿Qué? Joaquín Hernández Díaz Sincronización Andrea Oroz